Un experto explicó a Noticias 12 cómo surge y por qué se da un eclipse lunar. Cuando la reflexión, la luz solar interviene, en este caso, a la atmósfera de la Tierra, entonces de parte de la Tierra, esa intervención, la luz solar interviene y entonces por cuestiones atmosféricas se abre el color rojizo, pero no es porque, como se dice, cuestiones apocalípticas, el color rojizo. Quiero definir que precisamente cuando hay eclipse lunar es cuando hay luna llena. Cuando hay eclipse solar es cuando la luna es nueva. Esta luna, precisamente de noviembre, se le llama también la luna del castor. Los nativos norteamericanos, era la temporada que ellos cazaban, hacían trampas para castores. Le dicen las nubes también de nieve y le dicen las nubes también de escarche. Recordemos que nos estamos acercando a la época más fría, que es el solsticio de invierno. Y siempre que hay un eclipse, forma esta posición lineal. Tiene que estar en esta posición. En esta posición, miramos nosotros que en este caso, por eso se llama eclipse, y la palabra eclipse significa tapar, ocultar. ¿Qué pasa? En este momento, la luna, la tierra oculta a la luna de una forma. Entonces, hay un foco y hay un momento que prácticamente oscurece. Y ese color, que la tierra oscurece a la luna, es cuando se da el eclipse. Puede estar en posición de 90 grados, y ya eso tiene que ver, por ejemplo, con la traslación que va teniendo, en este caso, la luna alrededor de la tierra. Así mismo, explicó que el único efecto de los eclipses es el de las mareas. Precisamente en el caso de los lobos, ahúdian porque es época de aparellamiento. Entonces, ellos buscan, en su forma natural, se suben a un lugar alto y comienzan a ahuir para llamar a la pareja. Es aparellamiento. En el caso de las mujeres embarazadas, como se ha definido, eso es un mito. Entonces, recordemos que todos los años hay eclipses, sea lunar o sea solar. Entonces, aquí lo interesante es que ese mito ya se ha tratado de difundir a través que el único efecto que tienen los eclipses, en este caso, o la luna, con respecto a la tierra, es en las mareas. ¿Qué significa? Que estas mareas, por lo general, fueron más altas de lo normal establecido. Cuando hay luna llena y luna nueva, las mareas son altas. Entonces, es el único efecto científico que se ha logrado comprender o se ha logrado identificar el único efecto que tiene la luna con respecto a la tierra. Tanto el sol ejerce fuerza gravitatoria, también la luna ejerce fuerza gravitatoria. Para Noticias 12, Luisa Centeno.